Música 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 Hola, somos un grupo de estudiantes de la M3, que es la única escuela media que está ubicada en Barrio Ilea, en Rivadavia y en la Villa 1114. Hoy queremos compartir con ustedes estas situaciones que pasan tanto a nosotros argentinos como a hermanos de otros países. Música Nosotros sabemos porque lo sufrimos en carne propia, cuáles son los alcances de la discriminación, así todos luchamos para cumplir nuestros sueños. Nosotros queremos hablar sin ser jugados por nuestro tono, por nuestra forma y por nuestro mundo. Queremos hablar y compartir y abrir puertas. Gracias. Música Hola, soy Verónica, tengo 21 años y soy argentina. Vivo con mis hermanas, mi marido y mis padres en su casa. Hace dos meses tuve una hija. Todos los días estoy peleando con mis hermanas. Y muchos peor son los fines de semana que vienen de bailar. Y la despiertan a mi nena. La casa de mi padre es muy chica y es muy incómoda, con muchas personas viviendo ahí. Mi madre dice que me busca un lugar para beber, más por mi hija, porque nosotros dormimos en el comedor. Pero no nos alcanza el sueldo de mi marido como para comprar una casa. Fuimos un día a buscar una pieza y no nos aceptan porque tenemos una hija. Aparte el alquiler es demasiado caro y los cuartos son muy chicos. Con mi marido tenemos un poco de plata ahorrada, pero no nos alcanza para nada. Una tarde una amiga me comentó que el gobierno estaba dando vivienda. Fui y me anoté. Ahora dentro de un año me van a entregar la casa. Estoy muy feliz porque no voy a incomodar más a mis padres y le voy a dar la mejor comodidad a mi hija. Hola, me llamo Tania, tengo 32 años. Mi familia está integrada por mis papás y mis hermanos. Trabajo de servicio doméstica. Hace años que lo hago. Mis papás se emigraron a la Argentina a los 17 años y yo nací acá. Al terminar la escuela no logré encontrar un trabajo seguro. Vivimos en una villa, en nuestra casa y vivimos juntos. Somos cinco personas a las que convivimos. Nos gustaría tener todos los servicios. La verdad que estaría muy bueno que haya una urbanización en la villa sin la necesidad de salud. Pero lamentablemente viviendo en la villa es difícil acceder a todos ellos. En mi trabajo no gano muy bien, mi trabajo es negro. Pensé que con este trabajo me podría alcanzar para comprarme un departamento. Pero la verdad es que con lo que gano no puedo ni alquilarlo. Mi esperanza es que pueda encontrar un trabajo en blanco. Y también dejar de trabajar muchas horas. Por poca plata y llegar a tener por fin una obra social. Y formar una familia, ojalá eso se pueda cumplir. Gracias. Hola, me llamo Silvina, tengo 52 años. Vengo a Paraguay, sigo con mis hijos de la mesa. Dice con la esperanza que mis hijos puedan estudiar y ser alguien de mañana. Todos nosotras hablamos guaraní y a ellas les costó al principio hablar todo el tiempo en castellano. Tuve que hablar con la maestra para que entiendan esa situación. Muchos se volvieron si nos escuchan ahora en guaraní. Yo les digo a mis hijos que no tienen que tener vergüenza. Como estoy sola, no me queda otra que trabajar de moza de taxista. No me pagaban muy bien, por eso todavía vivo de prestada. Ayer hablé con la vecina que me propuso construir dos piezas arriba de su casa. Una sería para mí. Esa va a ser una solución. Yo confío en el futuro. Pero mis hijos están mejor acá y ninguno se enfocaba en las drogas. Ahora me despido de Diden guaraní. Muchas gracias por escuchar. También me despido de Diden guaraní. 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 Bueno, amigos, que les haya gustado. Estamos un poquito nerviosos. Estos relatos que están viendo ahora son relatos reales de nuestras vidas, de las vidas de mis compañeros y de muchos compañeros más que no pueden estar presentes porque no pudieron venir. Y nosotros lo que queremos es la urbanización de los barrios y para eso necesitamos el compromiso de todos los jóvenes, de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Le queremos agradecer al Proyecto Jóvenes y Memoria por darnos el espacio para participar y mostrar todo esto que nos pasa realmente. y está muy bueno porque nos permite hablar sobre todo lo que nos pasa a nosotros. Y agradecerle a nuestro coordinador, Griselda, que el Chapa se hizo peronista. Gracias. 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 Gracias.